Hola amigos de Madera Reclamada, soy Raúl, un vídeo más. Hoy vamos a ver cómo hacer un perchero, que además es configurable, podemos tener cinco perchas, dos perchas, una, lo vamos a ir cambiando, ya lo van a ver con un sistema muy simple, lo vamos a hacer de forma muy rápida y muy simple. Un proyecto que está muy bueno, yo lo hice para mis hijos, para que tuvieran donde colgar la ropa y las mochilas cuando llegaran del cole, y la verdad que es una idea genial, por eso la comparto con ustedes. Entonces les voy a mostrar el paso a paso de cómo hacer este perchero, no te lo pierdas. Y si no te suscribite, suscribite, este es el momento, activá la campanita, dale like o lo que quieras. Esto es Madera Reclamada y hoy vamos a ver cómo hacer un perchero. Bueno, lo primero es tener una tabla y tomar las medidas correspondientes. En este caso este es un recorte, ¿verdad? De las tablas que están atrás, con las que dice la pared lateral de la guiñera. Lo que voy a hacer es cortarla a unos 10 centímetros aproximadamente de ancho para hacer el perchero. Ahí estoy marcando porque voy a hacer un corte de 45 grados. Mi primer corte va a ser un corte a 45 grados con la sierra circular, ¿verdad? Y esto nos va a permitir que luego las piezas que voy a hacer del perchero van a ser móviles y se van a poder abrir y cerrar. Ahí estoy marcando las distancias. Entonces lo que estoy haciendo es dejando una parte fija, que es de 2 pulgadas. Empiezo y termino con una parte fija, que es de 2 pulgadas y en el medio es 2 pulgadas, 1 pulgada, 2 pulgadas, 1 pulgada. Entonces las partes estas de 1 pulgada van a ser las piezas que se van a mover. Ahí estoy moviendo la sierra para ponerla a 45 grados. Hay que fijarse bien, leer bien que haya quedado en la marca en 45 grados. Voy a poner una guía para seguirme en el corte y no tener que andar siguiendo la línea. Ahí estoy tomando la medida para poner la guía. La guía la voy a hacer con un pedacito de terciado que tengo por ahí, que luego voy a usarlo para hacer el respaldo de la parte de atrás del perchero. Ya lo vamos a ver en las próximas imágenes. Ahí estoy ajustando todo con unas buenas prensas, poniendo la guía para que el corte sea lo más recto posible. Y de aquí solo queda el corte. Una vez realizado este corte a 45 grados, voy a hacer los cortes de las otras marcas que realicé de las 2 pulgadas. Empezamos a realizar el corte. Tuve algunos problemas porque esta sierra tiene una cuchilla divisoria atrás y ha perdido un poco la alineación de la misma, entonces se ha ido a corregir un poco la entrada en la madera para poder terminar el corte con precisión. Luego de esto, marco las líneas con la escuadra rápida. ¿Se acuerdan que una vez comenté que no conseguía escuadras rápidas? Pues bueno, el otro día compré un pack de prensas y me vino esta escuadra de regalo. Así que hoy la vamos a usar durante el video. Entonces marco las partes de 2 pulgadas que van a ser las que van a estar fijas y las partes de 1 pulgada que van a ser mis parchas, digamos. Que van a ser las que se van a mover. Ahora, una vez que tengo todas las marcas hechas, solo queda fijar la pieza y empezar a cortar de vuelta con la sierra circular. No vamos a usar más herramientas en este video que la sierra y el taladro. Voy cortando las piezas, voy moviendo y seguimos cortando todo el resto de las piezas. También se puede cortar a mano alzada o se puede cortar usando simplemente la mano para sujetar la escuadra, pero bueno, esto ya va en la practicidad y en la costumbre de cada uno. Yo empecé a hacer algo así porque de esta forma entiendo que con la pieza sujeta y tal es más fácil. También ven aquí lo estoy haciendo a mano alzada, pero bueno, es un poquito más riesgoso, el corte se puede mover un poco la madera, no es lo mismo sobre todo que esta porción de madera no es muy larga que digamos, como para estar haciendo todos estos cortes, pero bueno, esto es un tema de práctica. Una vez que tengan práctica lo pueden hacer a esta manera. Bueno, ahí una vez que están todos cortados, todo este proceso, siempre es importante ir numerando para luego poder ensamblar de vuelta en el mismo orden en el que estaban. Vamos a tener que lijar todas las caras, yo lo voy a ir haciendo de a poco, pero aquí ven el sistema cómo funciona, ¿verdad? Las partes móviles se van a parar sobre una base que va a tener atrás de terciado, playbook, contrachapado, como quieran llamarle. Ahí armamos todo y vuelvo a numerar cada una de las piezas para luego poder armar. Es importante numerar en una parte donde en un principio nos la vayamos a lijar para no perder. Este es el soporte que les decía en la parte trasera que voy a colocar, que es el mismo pedazo que haya usado de fenólico para hacer la guía, ¿verdad? Para el primer corte. Ahí voy a lijar, voy a evitar el ver lijado que no tiene mucho sentido, pero bueno, lije todas las caras externas del trabajo. Luego voy a lijar la parte de atrás, pero más posteriormente. Y ahora se trata de pasar un elemento que me permita que estas piezas sean móviles. Para esto voy a usar clavos sin cabeza o puntas, que también se llaman, para crear ese elemento. Deberían ser, en este caso yo voy a usar unos que encontré que son de pulgada y media, pero le voy a hacer que fueran como de dos pulgadas para que agarrara un poco más la pieza y quedara un poco mejor sujeto. Estoy marcando una línea del lugar de referencia donde voy a colocar luego toda la pieza. Bueno, ahí vemos, esta va a ser nuestra pieza de soporte. Va a ir las piezas gruesas, digamos, de dos pulgadas fijas a esta pieza. Y la otra pieza va a quedar móvil con un clavo que va a atravesar de lado a lado, para crear como una bisagra. Para pasar el clavo lo que voy a hacer es que todas las piezas que tienen una pulgada, o sea mis perchas, las voy a atravesar con un taladro, con una broca, un poquito más gruesa que el clavo que va a pasar. Voy a usar un clavo de pulgada y media porque no encontré, lo voy a hacer ya de dos pulgadas. Son estos clavos sin cabezas o puntas que te voy a quitar con el alicate y los voy a hacer un corte para que me queden con dos puntas, digamos, y que pasando por la pieza de una pulgada y con las puntas se meta en las piezas de los lados, digamos, que van a ser las que no van a soportar. Ahora lo van a ver gráficamente y les va a quedar más claro, ¿verdad? Una vez que tengo todo listo, simplemente, bueno, paso con un alicate cualquiera, tampoco hay que hacer mucha fuerza, se corta la punta, se pasa el clavo, se clava hacia un lado o hacia el otro y ya nos queda nuestra pieza montada. Luego simplemente es una tarea repetitiva una y otra vez en todas las piezas hasta que tenemos todo el perchero listo, o sea, esto no tiene mayor miramiento, tratar de que nos quede todo alineado, tratar de no agarrar los dedos, son partes importantes, sobre todo en estas maniobras así, por ejemplo, es muy común que nos podamos agarrar un pellejo de dedo o algo así, bueno, tenemos que ir con cuidado, ¿no?, con tranquilidad y viendo lo que se hace, básicamente. Bueno, una vez que tengo armada toda la pieza, voy a proceder a montarla sobre esa madera. Tengo que terminar el lijado previamente de la parte de atrás y al final le voy a dar un tratamiento con, supongo que con aceite, ya cuando llegue a ese paso vería con qué lo hago. Pero bueno, básicamente, como les decía, es una tarea repetitiva, tratar de ponerlos luego en el mismo orden en el que estaban, ¿verdad? Como ven, se puede hacer de forma bastante rápida. Todas estas tareas siempre uno tiene que tratar de simplificarlas, digamos, y hacerlas de forma tal que luego hacer como pequeñas partes para luego ensamblar todo junto, ¿no? De esa forma nos ahorramos un montón de tiempo. Ahí tenemos prácticamente listo nuestro perchero, o sea, de acá queda simplemente montarlo. Una vez que termine toda la parte del lijado y tal, lo único que hay que hacer es asegurar la tabla esta de soporte, digamos, vamos a llamarle, a las piezas de dos pulgadas únicamente, ¿no? Las de una pulgada quedan libres porque van a ser nuestras perchas que van a ser exactas, que van a poder salir o entrar y así podemos configurar nuestro perchero con una o ninguna o cinco perchas, en este caso, ¿verdad? Esto lo podemos hacer del largo que queramos. Ahí tenemos el perchero ya casi terminado. Luego voy a ajustar un poquito, voy a recortar un poco la madera que usé de base atrás, ¿verdad? Para que quede en la misma línea que la madera de adelante. Por eso lo que lo puse así nomás con tornillos. Abrir un poco, bueno, dejar la parte de atrás. Son todas las cuestiones que hay que hacer. Lo bueno de esto es que, ya les digo, es totalmente puedo parametrizar. Una vez que tengo todo más o menos listo, voy a proceder a darle el acabado final, que se lo voy a dar con aceite de linaza. Es un aceite de linaza que está cocido, digamos, lo cual hace que no se ponga rancio, ni despeda olor así como aceite. Y le da una terminación bonita a este tipo de madera, que es una madera dura, es una madera de raulí. Se llama, es un árbol que crece acá en Chile, que tiene características bien similares al roble. Se podría decir que es como el roble chileno. En esta madera elegí conservar la corteza, ya que está muy adherida, y en principio supongo que así podrá quedar. Sin mayor problema, al estar la madera ya seca y estabilizada, y a darle el aceite no creo que se desprenda luego. Si se desprendiese, tocaría encolarla, poner alguna punta o algo así para que se quede en su lugar, ya que se ve bonito. O sea, me parece el parchero así. Bueno, esto de aplicar el aceite yo lo suelo aplicar con papel de cocina. Se puede aplicar con grisel, se puede aplicar con un trapo, se puede aplicar con hilacha, se llama en la canchile a la estopa. A mí no me gusta con la estopa porque pierde muchos pedacitos como de algodón. Bueno, aquí estoy retirando un parchero antiguo que tenía en esa pared, para poner nuestro nuevo parchero. Y ese, adiós, se fue. Ven que corté así la parte de abajo para que no se vea, digamos, prácticamente la madera que está abajo. Puse dos tornillos en ángulo, en un ángulo como de 15 grados, que van a ir por dentro, tampoco se van a quedar visibles, para poder instalarlo. Voy a usar esto que es un nivel de torpedo, se llama, son niveles pequeños que se usan para este tipo de trabajo. Para poner la pieza a nivel, una vez que la tenga nivelada, simplemente es meter los dos tornillos, porque la pared que tengo atrás es de madera también, entonces no tengo que hacer mayor trabajo para poner el parchero. Y bueno, ya está quedando listo. Acá ya vamos a empezar a usarlo y ver cómo funciona, ¿no? Puedo guardar una parcha, guardar otras, sacarlas, es totalmente configurable, lo puedo hacer del largo que quiera, este parchero. Bueno amigos de Madera Reclamada, esto fue todo un parchero fácil, con madera, bonito, configurable. Si no lo hiciste ya, suscríbete, dale like, nos vemos en un próximo video, y muchas gracias por los minutos prestados.